Santa Cruz mira el puentecito vealo si un puente cruz hay si verdad si esta bonito por la Sierra de Guerrero por las montañas de guerrero por la región de la montaña de guerrero y o entonces esas comunidades que están ahí cerquita están cerquita plan para pueden ir a comprar todo ahí todos van allá pero Slapa me esperaba, yo quisiera ver que los nubes es bonito te veo? no veo, pero es más bonito por allá es igualito? si, los paliados es muy bonito la nube es muy bonito la nube mira que es eso? dale vamos a pasar a la zona de guamos si me avisan para tomarle fotos cuando vayan cerca vamos, quiero para que tomen una foto ahí oh, si, si, si vamos, si, si, si ay, gracias primo gracias hermanito que ahora si, gracias primo gracias primo, ahorita van a soplar para el viaje gracias todavía gracias 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 gracias